Bueno, bueno, esto tiene que ver un poco, esta semana estuvimos reunidos con el gremio docente, ANSAFE, quien bueno, se llegó hasta aquí, hasta el Consejo del Liberante, para charlar con algunos concejales que estuvimos con ellos, y bueno, ponernos un poco al tanto de cómo quedó este, bueno, en su momento prometido barrio docente que había surgido de una negociación paritaria de este gremio con el gobierno provincial y para construir en nuestra ciudad un poco más de 50 viviendas destinadas a docentes, hay también otro grupo para UPC y otro para municipales, para el cual el municipio había donado dentro de los terrenos que tenía, algunos que están allá en la zona oeste, y que bueno, para ello había una serie de requisitos a cumplimentar, para lo cual, bueno, se han ido cumplimentando algunos, pero se ha cambiado terreno, después se ha tratado de ir logrando el acercamiento de algunos servicios, bueno, en esto había una actividad conjunta en función de lo que había aportado el municipio, por un lado, y también lo que debe aportar las distintas empresas prestadoras de servicios provinciales, entre ellas la EPE, ASA, entre otras, servicios de agua, de cloacas, luz, para llevarlo a este barrio para comenzar definitivamente la construcción. El tema, lo que nosotros insistimos en esta resolución es, bueno, hasta dónde están las tratativas, cuáles son las decisiones que se han tomado en cuestión de cómo avanzar. Nosotros lo que queremos es peticionar la Dirección Provincial de Vivienda Urbanismo que avance todo lo posible en la concreción de estas viviendas, porque vemos que en otras localidades, algunas de estas ya están en proceso bastante avanzado, algunas de construcción, otras de licitación, en distintos procesos, y aquí en Cañada de Gómez todavía estamos en el tramiterío previo a la autorización para construir este barrio. Entendemos la gran demanda de viviendas que hay, la gran expectativa que exista en el sector docente, lo que nosotros creemos es que Cañada de Gómez, una vez por todas, sea beneficiada con algún nuevo barrio de vivienda, porque hace más de 4 o 5 años que desgraciadamente no están llegando a ningún tipo de barrio de vivienda, en ninguna modalidad de construcción de vivienda en Cañada de Gómez. Bueno, esperamos la respuesta de la Dirección Provincial de Vivienda para saber realmente en qué etapas está el avance de este nuevo barrio y qué es lo que sucede, qué es lo que falta para poder ir concretándolo en función de las conversaciones que hemos mantenido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!